A ver, escuincla babosa. ¿Me estás acusando de algo? Sé clara, ¿eh? Porque por las malas yo también sé ser bien méndiga, fíjate. Así que, órale, vamos a agarrarnos a trompadas. ¡Órale! Ah, bájale el sorguén de ching... A ver, ¿a quién nadie se va a agarrar a trompadas? Hasta con que yo grite, venga alguno de mis hombres, te caiga plomazos y ya. Tata, no te estoy acusando, te lo estoy preguntando claramente. ¿Quién es el c... con quien estás hablando? ¡Puedes estarnos poniendo en peligro! Te voy a decir algo, escuinclita babosa, y que te quede muy claro que no se te olvide que yo estaba ya con mi hijo también y que para mí no hay nada más importante que la vida de él. ¿Tú crees que voy a hacer algo para poner en riesgo su vida? ¡No! ¡Claro que no! Y en segundo lugar, te voy a decir lo mismo a ti que le dije a tu ching... padre, en referencia a lo de quién es mi galán. ¿A ustedes qué ching... les importa quién es él? Soy yo la que no quiero que sepa él quiénes son ustedes. Para que te quede claro, en primera porque no lo quiero poner en riesgo, pero lo más importante es la vida de mi hijo, luego la mía, y en tercera porque no quiero ching... mi relación rutila. ¡No soy p... escuincla! Yo sé lo que me tengo que callar, carajo. Pues qué bueno que lo tengas claro, porque ya viste cómo estuvo la baracera y ahora le tengo que ir a pedir disculpas a mis hombres. Están heridos y están cansados, así que por el momento nadie sale de esta casa. ¡Y punto! ¡Ay, ching! ¡Qué locosa mensa tarada! ¡Ah, bájele! Usted puede decir misa, pero aquí usted es la única que no se ha dado cuenta que ya tiene razón, ¿entienda? ¡Ay, ching! Pues, cuincle, ya te tienen bien comprado a ti también, ¿verdad? ¡Qué ironía de la vida! Ahora me saliste más casillas que guerra. Mira nada más, estoy jodido. ¿Ahora no este cabrón no va a venir o qué, ching... Ya va a llegar, hombre. Tranquilo. Bueno, acá muy puntuales, pues. Mira, nomás arreglamos este asunto con el suizo. Vemos a nuestra gente en España y nos regresamos para Colombia, hombre. Está bien. Víctor. Hablando del rey de Roma. Vamos a salir de esto de una buena vez. ¿Ok? ¿Cómo va todo? No, Dalvio. No me parece ninguna buena idea que te quedes aquí. Con el gobierno del lado del Aurelio, no va a haber lugar donde te puedas esconder. ¿Qué me van a hacer a mí, feyo? Nadie habla de mí. Ni siquiera un méndigo corridito me han compuesto. No, pero pues ya estuviste en dos eventos fuertes. El ataque a la rutila y ahorita en el hospital. Seguro esos cabrón ya tienen tu foto. Mira, ya llegó por quien llorabas. Mi alma. ¿Cómo la vieron? ¿Qué? Pues, mamacito, ¿usted cómo me va a hacer eso? Yo cuidándola toda la vida y me hace estas huev... No me pongas de seria. No, 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 pero pongas de seria. Ah, tranquilo, calmate, calmate. Todo estuvo muy así como acelerado, pero la salvé, la salvé. ¿Sí o no? O sea, la vi probando finura. Muy bien, bienvenida, bienvenida. Qué gusto tenerla entre nosotros. Qué gusto. Qué bárbara, mi vida. Yo sabía que tenías un par de coj... bien puestos. Que se me subieron hasta aquí. Pero bueno, ahí ya la libré y estuve segura que salía y me salí. Ya pasó. Es que usted es berraca, mi vida. Berraca, berraca, berraca. A ver, dime una cosa, Luis. Ya estás aquí, ya estás sin problema. ¿Ahora qué? ¿Qué otra cosa te preocupa? Bueno, quiero que todos me devuelvan el favor que me prometieron y se vengan conmigo a Colombia para buscar a mi cantante. ¿Sí o no? Bueno, eso ya está hecho. Nosotros tres nos vamos contigo. El Dalvio es el que lo está pensando. ¿En serio, Dalvio? ¿Qué nos vas a dejar solos en esto? ¿Te vas a quedar aquí solo con este m... que se acaba de armar? Jorge, ¿terminó su declaración? Sí, ya Esperanza debe estar por terminar. ¿Cómo dejaste a Omar? Es una mezcla de emociones, pero no es para menos. Jorge, es que se nos salió de las manos. Rodrigo, no logramos nada con lamentarnos. Sabríamos de la amenaza de Carreño, pero ni yo mismo pensé jamás que iba a hacer algo así. A mí Carreño me fue a ver una vez a Panamá. Se puso bruto. Siempre me ha parecido un hombre ordinario, bocón. Desde ahí a esto... Esto va a traer problemas a todo nivel. Posiblemente tenga que viajar a Venezuela. Jorge, no creo que deba hacerlo pronto. No sé, no sé, pero igual tengo que hablar con mi presidente. Tengo que rendirle un informe de todo esto. Tengo que... El c***o de su madre Carreño que viene a hacer toda esta vaina. Ahora sí que todo se salió de control, mi querida Eva. Esas son las consecuencias de la impunidad, Ramiro. Gracias. ¿Cómo se atreven a atacar un hospital en medio de la ciudad? Caramba, ¿cómo van a poner una bomba en una universidad? Pues pasó, querida, pasó. Ahora tenemos que pensar muy bien qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer. La muerte de Abel Terán va a generar muchísimas reacciones, ya verás. Seguro, seguro. Pero todo estaba bien, estaba en calma. Yo sé que... Con permiso. Llegó. Todo bien, déjenme a solas con los señores, por favor. Me llevo. No, ya mi chofer viene por mí. Perdón, debo atender esta llamada. Esperanza, por fin contestas. Supe que estuviste en el atentado. ¿Saben quién lo hizo? A uno de los socios de tu papá en la frontera con mi país. Uno que se las dio de imbécil una vez. ¿Y a Aurelio se enteró? No, aún no. Yo ya ahora voy para la clínica. La verdad no sé si contarle o no contarle. Esto va a joder mucho las cosas. Igual se lo voy a tener que decir. Ya no estamos en el hospital. Nos tuvimos que venir de volada a la casa. Otra vez el maldito del feyo nos atacó. Casi no la contamos, Esperanza. No puede ser. A ver, ustedes también. Tu papá está bien, Rutila. Sí, yo sé que es fuerte. Hablamos luego, ¿sí? ¿Ya te vas? Sí, sí, quisiera lo antes posible poner algunas ideas en claro. Entonces no quieres que te lleve. Pues siendo así, entonces vamos a tener que aclarar algunas cosas aquí mismo. Porque sabes que tenemos algo pendiente. ¿Qué? Sabía que arreñó de ti. ¿Quién fue? ¿Quién ching*** dio la orden de que mataran a mi papá? Deberías calmarte, Omar. ¡Me calmo un c***o, Eva! ¿Fueron ustedes? Quiero la verdad. Quiero una reunión con Aurelio Casillas ya. Un gusto hacer negocios con usted. El placer es mío. Sí, señorita. ¿Le dije o no le dije que era un papayazo venir a hacer negocios acá? Y ahora sí vamos a entrar a las grandes ligas. Así que prepárese. Ya vengo, voy a acompañarlo. Hala, pues. ¿Por qué no sueltas lo que traes de una vez, Víctor? ¿Eh? ¿Qué pasa? Más bien tú dime, Mónica. O deberías de respondértelo a ti misma. ¿Por qué será que cada día te siento más lejos de mí, más cerca de Aurelio? ¿Por qué siempre te pones a su favor y en contra mía, pues? Dime la verdad, Mónica. ¿Ya te arrepentiste de haberte metido conmigo? ¿O ya te metiste otra vez con él? ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo se siente? Qué bien. Ya estamos en su casa, ¿recuerda? ¿Todo bien? Estamos en mi cantón, pues. Ya me tengo que poner a chambear de una vez. Pues luego... No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora sí, patrón, a mí me gusta. ¿Cómo se siente? ¿O no? Ya me puse en la nueva refacción. Usada, pero bueno. Vamos a ver cómo funciona. Ya me dijo la rutila que les tocó echar bala. Hubieron guerra, ¿no? Pues delante de su patrón les quiero ofrecer una disculpa si los llegué a tratar mal. Pero hay que estar pilas. No estamos como para confiar en nadie. No se preocupe, señorita. De no haber sido así por su desconfianza hacia nosotros. Perdón, pues el patrón no lo hubiera librado. Esperanza, ¿dónde está? Todavía no regresa del encargo que le pedí. ¡Ah, la madre! Apá, necesito que seas tranquilo, porque Esperanza está bien. Pero pasó algo grave en el auditorio donde estaba. ¿Qué pasó? Hubo un atentado. Murió Abel Terán, el papá del presidente. Pincarreño, no mames ese, güey. Pinc... Víctor, ¿qué le pasa? Ese escuincle baboso, ¿no, mamá? Tranquilo, papá. Tranquilo. Mejor cállate antes de que me levante de esta mesa y te deje hablando solo. ¿Quién es el que no ha estado conmigo, eh? ¿Qué no te ha demostrado? ¿Que me la jugué por ti? ¿Y me la sigo jugando, Víctor? Pero tal parece que tú estás emperrado en darle en la madre a esta relación. ¿Ah, yo le estoy dando en la madre? Sí. Ah, ya veo. Está usando la estrategia y no hay mejor defensa que la ataque. No te estoy atacando, Víctor. A ver, según tú, ¿qué he hecho yo para arruinar esta relación? A ver, dime. Tu desconfianza por principio. Me miras como si quisieras encontrar una infidelidad, una deslealtad. No sé. No sé qué pasa contigo, Víctor. No sabes qué pasa conmigo. No. Nada. No, no lo sé. Que sea inteligente y piense que es lo mejor para todos no quiere decir que esté de parte de Aurelio. Creo que fue un error gravísimo que hayas permitido que Carreño hiciera lo que hizo. Lo digo y lo sostengo. Acepta tú que te equivocaste. Oí que el tal Carreño está muerto. Ya Esperanza nos podrá dar detalles de qué pasó exactamente. Patrón, ¿quiere que hagamos algo con eso o qué? No, no haga nada. Deja el like. Mejor déjenme solas con mi hija, ¿sí? Sí, señor. Ok. Papá, no te vayas a poner a inventar. No te puedes agitar. Mucho menos después de cómo te tuvimos que sacar de la clínica. Hija, quiero que le llames al Víctor. No. No voy a llamar a Víctor porque sé que te vas a poner a pelear con él y tienes que estar tranquilo, ¿entiende? Mira, mija, si el Víctor hubiera controlado a Carreño, no hubiera pasado nada. Tienes que hacerlo, mija. Hay que hacer ajustes, es importante. Importante fue tu trasplante. Que te sacáramos con vida del atentado de Feo. No ha habido complicaciones. No vamos a arriesgar todo lo que hemos hecho. Primero tu vida, luego arreglas tus pets con el Víctor. ¿Tú de qué me estás acusando, Jorge? Yo no te acuso. Te pregunto. A mí no me marees y dime qué piensas. ¿Tú crees que yo tuve algo que ver con lo que pasó yo adentro? ¿Entonces cómo me explicas que yo también me monté en la tarima? Yo no he dicho que seas cómplice, pero está claro que Carreño pensaba que te podía manejar. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién da las órdenes? Porque es evidente que conocías muy bien a ese hijo de... Sí, lo conocía. Porque me buscó para que le manejara las finanzas y no lo hice porque sé que es un ladrón. Y tampoco lo hice porque intentó propasarse conmigo. ¿Algo más que quieras saber, el señor embajador? Háblame de fechas. Cuando Carreño me fue a buscar, ya había pasado lo de Aruba. Cuando tus camaradas lo pusieron como un héroe, como una víctima inocente de la DEA, del imperio. Y fue cuando llegó a mi oficina, con aires de poder, de soberbia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Y por qué, cariño? ¿No lo denunciaste? ¿A dónde? ¿A dónde lo voy a denunciar? A los mismos pen... que lo glorificaron, Jorge. Yo no formo parte de esta locura. En materia de ideología, de política, tú y yo estamos en aceras opuestas. ¿Tú sí? Tú sí formas parte de la misma comparsa de Carreño. Porque, ¿cómo me explicas el puesto que tú tienes? ¿Quién te puso ahí? Tú y Carreño comparten la ideología de la revolución bonita. ¿De qué estamos hablando, Jorge? Parece que nada más decidí que me operaran y todo se fue a la ching... Los colombianos trayendo su pin... guerra al DF. El feyo con ellos, queriendo ching... Y encima, el súper ped... de Carreño, le da por chapulinearme y se la cobras al azar. ¿Qué p... que está pasando, hombre? ¿Por eso fue el atentado? ¿Por eso se echaron al papá de Omar? Y por eso quiero platicar con el p... Víctor. Porque él llevó parada a esta madre. Él tenía que tener todo el p... control. ¿Sí me entiendes? Quedamos que íbamos a hablar sin que te agitaras. Estás vivo. Y también la tata y el Ismael. Alégrate. Serán un ejército y ni así pudieron. Nuestra gente los mandó al cara. Nos la pelaron, ¿verdad? Nos la pelizcaron, Oscar. Ahora sí me pongo contento, mija. ¿Sabes qué dijiste? Nuestra gente. Con esto del hospital demostraste que saliste igualita a mí. Tienes instinto, mija. Eres desconfiada. Y tú sola pudiste con todo ese p... comandar a esos cabos. Hasta ching... Médicos le trajiste. Bueno, no le quedó de otra. Y aquí se va a quedar hasta que estés bien. Si me estás acusando de algo, más te vale que tengas pruebas, Omar. Y bájale de hue... porque yo no tengo por qué aguantarte ese tonito. Eva, por Dios santo. Omar está afectado. Me vale más. Y con sobrada razón. Omar, por favor, trata de serenarte. Me sereno una ching... y esta p... víbora venenosa me va a oír. Que te oiga tu madre, infeliz. Y aguántalo tú, Ramiro. Yo no sé cómo permites que me hable en ese tono. Pero ¿sabes qué? No te necesito para defenderme. Y tú, carajo, te vas a tragar tus palabras. De mí te vas a acordar. Claro que me voy a acordar de ti. Si las pesadillas no se olvidan nunca. Ven. Por favor, Eva. Eva, por favor. No, 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 déjame. En alguien tiene que caber aquí la prudencia. Además de mí. No nos podemos dividir en estos momentos. Me van a negar que fueron ustedes. Quiero ver al malnacido de Aurelio Casillas. A ver, ¿quién fue? Si no... A ver, Omar, mejor pregúntale a tu gente. A tu gente de la Secretaría de Seguridad. A Rivero Lanz. ¿Cómo, carajo, les pudo pasar una cosa así? Es inconcebible. ¿Cómo nos vienes a acusar a nosotros? Que somos de tu mismo equipo. Estamos en el mismo barco. Además, para tu información, Aurelio Casillas está ahorita tendido en una plancha, en terapia intensiva, luchando por su vida. Y fue él quien propuso que cesara la guerra, que viniera la paz. Omar, fueron los pin... colombianos. Los pin... colombianos que vinieron aquí a romper ese pacto de paz y a convulsionar la Ciudad de México. A mí no me da miedo que el Aurelio Casillas se acende detrás mío. Y la verdad, el ejército me vale madres. Pero quiero que piensen una cosa. No podemos dejar el negocio sino más a la buena de Dios, al ojo del amo, engorda el caballo. No, pues si la ponía así, tienes razón, ¿no, Albrea? No, pues sí. A mí me gustaría quedarme contigo, Dalvio. Pero le prometí a Leonisa acompañarla a Colombia para ayudarla. ¿Y usted sí tiene dónde esconderse, ingeniero? Tengo muchas casas de seguridad y bodegas por todo el país. Además, mis túneles son un laberinto. Ah, bueno. Pues si está tan tranquila, a mí me parece muy sensato que se quede acá cuidando los intereses de todos, ¿o no, muchachos? Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, pero me parece que más rápido nos vayamos más rápido, podemos salir de esto. El avión nos está esperando, así que hagámosle. De acuerdo, vamos. Muy bien. Cuídate. Inge, nos vemos. Si no me salvo de esto, si el piñón de Ismael no cuadra, pues igual valió la pena. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos juntos, padre e hija, haciendo cosas chingadas importantes, saliendo adelante. Apá, te vas a poner bien, pero quiero que sepas que cuando te levantes de esta cama, yo voy a regresar a mi vida. Amor, ¿qué no te das cuenta que lo de Abel Terán te va a afectar a ti también? Tu vida es esta, habla con Esperanza, que te cuente cómo estuvo. Mira, mija, analiza lo que está pasando como si fuera yo. Ya sabes cómo yo funciono. Haz lo mismo. Si tú estás al frente, mi amor, me quedo tranquilo. Voy a hablar con Esperanza, pero si crees que por eso me vas a tener trabajando para ti, yo no voy a regresar al negocio. ¡Suscríbete al canal!